... Es parte de nuestro plan de lucha, ya lo hemos hecho en otras sedes del interior, seccionales y delegaciones. Venimos realizando asambleas, corte de calle, asamblea sorpresiva, concentración de todos los edificios en la capital y traslado de asambleas a las distintas sedes del interior. Hemos venido compañeros de comisión directiva, delegados que nos trasladamos para fortalecer un poco toda la lucha también y que se muestre que no solamente en capital, sino en todo el interior hay un malestar muy grande de parte de los empleados de tribunales que estamos reclamando por carrera y por salarios. Creemos que es hora de que el Tribunal Superior de Justicia dé respuesta a problemas que vienen de larga data. Tenemos la carrera virtualmente paralizada, compañeros que no ascienden en la base de nuestra carrera y en la cúspide también. Hace siete años que tenemos compañeros que han ingresado y esto nunca pasó en el Poder Judicial. Pedimos una reestructuración de la planta para volver a recuperar la movilidad y la periodicidad en los ascensos. Hace poco se nos ha comunicado una serie de ascensos muy escasa. Creemos que tiene que ir mucho más rápido esta reestructuración de la planta. Y en los salarios estamos pidiendo que acortemos la brecha que existe entre funcionarios y magistrados que a raíz de la ley de equiparación, que ha sido solo para ese sector, nos ha sacado más de un 30% del salario en los últimos cuatro años. Queremos que a través de algunas bonificaciones, como la antigüedad, la permanencia en la categoría o el título, empecemos a cortar de una buena vez esa brecha y que no sea solo un sector el privilegiado en el Poder Judicial, sino que repartamos equitativamente la masa salarial. ¿Qué pasa que no hay respuesta? ¿Qué piensan ustedes? El Tribunal Superior de Justicia manifiesta que ellos no tienen presupuesto. Ahora, sí lo han tenido para dar respuesta y buena respuesta a otros sectores del Poder Judicial. Y si ellos no tienen esa manija y si no son interlocutores y tardan tanto en dar una respuesta a un sindicato, tendremos que ir al Ejecutivo, que alguien intervenga, como puede ser la cartera laboral, pero que alguien dé una respuesta a este sindicato, porque si no, nosotros hacemos responsables al Tribunal Superior de Justicia de las paralizaciones que sufre el Poder Judicial. No somos responsables porque hemos puesto racionalidad, hemos puesto tiempo suficiente para que se dé una respuesta y no la hay. Entonces, hacemos responsables al Tribunal Superior de Justicia y queremos respuestas para poder ir a trabajar tranquilos y dar una respuesta a los ciudadanos y que no se paralice el Poder Judicial. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gremio, los trabajadores judiciales en pos de esta lucha? ¿Se habla de paro? ¿Se habla de paralización? ¿Por ahora son asambleas? Por ahora han sido asambleas, concentraciones y las asambleas que estamos llevando adelante en el interior de la provincia. La semana que viene tenemos una nueva asamblea extraordinaria de nuestra organización que va a poner fecha un paro si no hay ningún tipo de respuesta de parte del Tribunal Superior, probablemente para fin de mes. En el medio y posterior de esa asamblea seguramente vamos a continuar con este tipo de medidas para ir fortaleciendo el camino hasta esa fecha de paro. Y esa fecha de paro va a ser seguramente provincial y con movilización a algún lugar en el Ejecutivo. ¿Cómo está haciendo la decisión aquí en Tribunales de Villa Dolores? Porque por ahí vemos que no hay mucho, ¿no? Pero esperen un poco más. No, nosotros creemos que estos son bastante más grandes que toda la asamblea que realizamos permanentemente, esto llama la atención y creemos que es una buena medida para ir calentando motores en camino al paro.